Ay, Boca, 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 Boca Ay, 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 ay Dejaste de ser copero parece Porque el partido que te empata no hay Boca Un equipo que no hizo nada 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 hizo Boca hoy Una cosa de loco Nada hizo Fortaleza, perdón, para que te empaten Hoy Boca Boca, Boca, Boca Qué loco De jugar una final de la Copa Libertadores de América A Un partido de quedarte afuera de la Sudamericana Más allá de que sí No pienso Que Boca vaya a perder con Potosí En la bombonera No pienso para nada eso Pero bueno, es un sueño húmedo, ¿no? Que a Boca lo deje eliminado un equipo que juega de blanco Con la banda roja Sería una locura Y en la cancha de Boca, en la bombonera Sería una locura Pensar eso Pero bueno, soñar es gratis Y ya Es increíble que un equipo como Boca Que jugó Hasta el gol de Cavani Boca Había sido absolutamente superior Mereció meterle Tres, cuatro goles Tranquilamente Después es como que Boca se relajó Tuvo creo que un solo contraataque Que falló Merentiel Pero Merentiel estaba en offside Me parece Después de una jugada de Zenón Pero Boca había jugado 55 minutos Que fue lo que tardó Boca en marcar el primer gol Y el único que convirtió hoy Tardó 55 minutos En marcar un gol Y había sido totalmente superior Errando goles Podríamos hablar de un posible penal Pero si hablamos de un posible penal También tenemos que hablar de dos expulsiones La de Advíncula fue una cosa de locos La patada que pegó Pero el venezolano Valenzuela Que es uno de los peores árbitros Que tiene la Conmebol Es de los peores que hay De hecho Yo pensaba Y decía Los venezolanos O los árbitros venezolanos Son tendenciosos para Brasil Son tendenciosos Para los clubes brasileros El primer tiempo Fue una muestra clara Tranquilamente Le podrían haber cobrado el penal Aunque repito Para mí Es como Aquella jugada De mansilla Contra Merentiel En las semis De la Copa de la Liga Es como la que tuvo Tesuri Que Romero Le salió a chicar Y si bien Tesuri define Romero Lo termina impactando Y encima posteriori Termina dándose Contra el palo El jugador de Atlético Tucumán Pero no es penal Porque ya definieron Ya resolvieron La intención O la jugada Que buscaron hacer Intencionalmente No me parece Como para sancionar Penal Porque el centro Cavani Lo pudo ejecutar Y fue ahí Donde lo quiso tirar No es que el jugador Llegó Tarde Porque Cavani Lo gambeteó Y lo termina cruzando Después hay que entender Que sí A ver Si no le diste Un posible penal A Boca Después es muy difícil Que vos le puedas dirigir En contra a Boca En la cancha De Boca Justamente Lo de Advíncula Fue una patada De expulsión Clarísima Merentiel Se pudo haber llevado La roja Después de que Le metieron Un puntazo Le termina metiendo Un puntazo De segunda tarjeta A Pochettino Hay que decir Que a Pochettino Lo arruinaron A patadas Sobre todo En el segundo tiempo A mí a entender Porque Salió de Boca Pasó a River Y lo molieron A patadas A Pochettino Para mí Que le hicieron Pagar ese precio Por lo menos Dio esa sensación Porque Pochettino Recibió No menos de 6 o 7 patadas De jugadores de Boca Durante el partido Pero bueno Un Boca Que no estuvo Preciso No estuvo efectivo Que se fue 0 a 0 En el primer tiempo De manera inmerecida Pero Pero es así Una de las grandes Diferencias del ciclo Almirón Y del ciclo Martínez Primero es que Boca juega Mucho mejor Con Martínez Que con Almirón Pero también Hay que decir Que con Almirón Era mucho más eficaz De lo que es Con Martínez Con Martínez Boca tiene Por partido Más o menos 7 8 situaciones Claras de gol Hoy marcó Uno solo Cavani Que Cavani Vuelva a marcar Ya vamos a estar Hablando de Cavani Que voy a remarcarle Algo Buenísimo Que tiene Desde ya Y algo que para mí Es perjudicial Para Boca En parte Pero Este Boca De Martínez Juega mejor Pero no es efectivo No es un equipo Que tenga Grandísimos resultados Piensen que es un equipo Que no salió campeón Todavía No pudo ganar Absolutamente Ningún título Hasta el momento Tiene lagunas Futbolísticas Que la verdad Que son Preocupantes Porque Esa laguna Futbolística Que tuvo Llevó a Fortaleza A lograr un empate Una cosa de loco O sea Que Boca Conocemos ¿No? Boca puede jugar Mejor Que su rival Y aún así No ganarle Algo que con Boca No pasaba Hace mucho tiempo Generalmente Boca Con Ruso Con Alfaro Con Almirón Con Ibarra Con Bataglia Boca generalmente Jugaba peor Que su rival O jugaba mal Directamente Porque su rival Lo hacía jugar mal También Pero Boca Ganaba 1 a 0 Sin convencer Pero ganaba Boca Ganaba 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 Sin merecerlos Pero ganaba Hoy Boca Por más de que juegue mejor No te asegura Ganar un partido Con Trinidense Jugó mal Y consiguió la victoria Caso aislado Contra Estudiantes Fue superior Pero Estudiantes Le empató Por una Idiotez de lema Y terminaste Perdiendo por penales Con Atleti Con Tucumán Creo que perdió Bien Boca Pero en el ratito Que jugó bien Pudo haberlo empatado Tranquilamente Y no pudo Perdió 1 a 0 Hoy Repito Era para 3 o 4 a 0 Y terminó empatando 1 a 1 Porque Boca Después del gol Casi que no le generó Peligro A Fortaleza Boca No pudo ir A por el segundo Para terminar De liquidar El juego Vamos a Cavani Cavani Está metiendo Muchos más goles Claramente De los que metió El año pasado Cavani empezó A adaptarse A Boca A adaptarse También a la forma De jugar Que acá En Argentina Y también En los torneos Sudamericanos Y hay que decir Que Cavani Metió Los dos goles Que le permiten A Boca Estar Casi Clasificado Porque Que Potos Si le gana Boca En la bombonera Sería una Una catástrofe Futbolísticamente Hablando Una catástrofe No va a pasar Pero Un 0,01% Siempre hay En el fútbol Pero los dos goles De Cavani Repito Hacen que Boca Esté con un pie En los 16 Ya De los octavos De final No creo que Boca Salga primero Porque me parece Que Fortaleza En Brasil A Trinidense Le va a ganar Y va a quedar Primero de grupo Y va a clasificar Octavos de final Y Boca Va a jugar Los 16 Eso es lo que va a pasar O lo que la lógica Indica Ahora Los dos goles De Cavani Hacen que Boca Tenga 8 puntos Los dos goles De Cavani Hicieron que Boca Gane 4 puntos 3 en Paraguay Y hoy 1 punto 4 puntos De los 8 Que tiene Boca La mitad De los puntos Cavani Con ese tiro libre Extraordinario Contra Trinidense Sobre la hora Hizo que Boca Ganara 2 a 1 Y metiera 3 puntos Tremendos Hoy Boca Perdió claramente 2 unidades Pero Boca También pudo haber perdido Si no era por ese gol También podría haber perdido 2 unidades En Paraguay Si no eran por los goles De Cavani Hoy Boca Tendría 2 puntos menos Por el empate Contra Inidense Y habría que ver También Si el partido Lo perdía Porque Fortaleza No había hecho nada Hasta el gol de Boca Nada No había partido al arco Fortaleza Capaz el partido Seguía 0 a 0 Capaz el gol Lo hacía en vez de Cavani Lo hacía Merentiel Capaz No lo sé Pero repito Los goles de Cavani A Boca le dieron 4 de los 8 puntos Que tiene Entonces Boca Está empezando a ser Un deportivo Cavani Guarda No juega Cavani Boca pierde Juega Cavani Metió gol con Trinidense Metió gol con Fortaleza Habrá que ver Si juega el fin de semana Yo creo que el fin de semana Debería jugar con Central Córdoba Y es probable que anote Contra Central Córdoba 14 goles en 32 partidos Para Cavani Casi un gol cada dos partidos Todavía sigue Con un promedio De un gol cada tres Pero Cavani se está encontrando Mucho más fácil Con el gol Ahora Así como digo una cosa También hay que decir la otra Cavani te erra Cavani para hacerte un gol Te erra Tres o cuatro goles Necesita tres o cuatro chances Claras de gol Para hacer uno No es un delantero Que la que tiene Pimba para adentro No Necesita tres o cuatro Hoy tuvo Fácil Cuatro chances de gol Antes de marcar el suyo Abajo el arco Es más Si mal no recuerdo Dos minutos antes De que él hizo el gol Se había errado un gol Que le tiraron un centro Atrás Le quiso pegar de surdo Y la tiró a la tribuna O sea Es un tipo Que tiene muchas chances De gol Y convierte Pocos goles En relación A los que A las oportunidades Que tiene Me hace acordar A Borrell River Un tipo Que te hacía goles Pero que necesitaba chances Y eso es producto También De que el equipo Le funciona De que el equipo Está jugando Para Cavani Para que Cavani Haga los goles El equipo Está funcionando Porque Si Cavani Si Boca Antes tenía Tres chances de gol En todo el partido Hoy solamente Tiene tres chances de gol Cavani El resto después Tiene sus chances Hoy Lema Metió un cabezazo Que justito La rechazaron Si no podía haber sido Gol de Lema de cabeza Lema metió un cabezazo Al travesaño En el arranque El segundo tiempo Boca es un equipo Que genera situaciones De gol Que antes no generaba El tema es que Al generar esas situaciones Perdió efectividad Perdió efectividad Y fortaleza En la que te llegó Literalmente Te hizo el gol Encima te hizo un gol Un venezolano Que ahora no me acuerdo Ni como se llama En el primer partido Te hizo dos goles Jacob Pikachu Te hizo dos goles Un Pokémon Ahora te hizo un gol Un venezolano Injunable Es una cosa de loco Ahora Boca Le hace gol Cualquiera Cualquiera Y en la cancha De Boca Que esto es lo que más Me llama la atención ¿Es la bombonera La que perdió Esa mística Copera Que supo tener? ¿O son los jugadores De Boca Que no están capacitados Para jugar En una cancha Como la bombonera? La bombonera Intima Inclusive A los propios Habría que preguntarse Eso también Habría que preguntarse Eso Yo creo Que Un partido Como el de hoy Boca No lo perdía Boca No lo perdía O no lo empataba Pero Lo siento como una derrota Este empate Este empate Lo siento como una derrota Pero bueno Para mí el gol También Hay que decir Más allá De que Boca Quedó muy mal parado Porque Terminó De un córner Propio Terminó En una contra Del rival O sea Más verde Que el pasto Los muchachos de Boca Creo que también El gol Se lo come Romero Vamos a ser realistas El gol Se lo come Romero Porque El jugador De fortaleza Se la juega A tirársela A ver si la toca O no la toca Y el venezolano Que llegó también Acompañándolo Entró solo No pudo cortar Ese centro Y se quedó Prácticamente Estático Esperando que le defina El jugador Que venía Primero Antes que el venezolano Que le venía por detrás Que capaz no lo vio O si lo vio No lo sé Pero para mí El gol En parte Hay responsabilidad De Chiquito Romero Que otra vez Vuelve a ser protagonista En un fallo Para mí fundamental Porque es el gol Del empate De Fortaleza En la única jugada Que generó Boca regaló Dos puntos Fortaleza Fortaleza Se llevó Demasiado premio Para lo que hizo Demasiado premio Y Fortaleza Es muy probable Que consiga el primer lugar Boca Es muy posible Que le gane a Potosí Y consiga el segundo Y Boca Y Boca va a tener Que rezar Para que los Poderosos De la Libertadores Se metan Hoy por ejemplo Ganó Flamengo Ese fue un buen resultado Para mí A mi entender Para Boca Porque Flamengo Si quedas Eliminado De la Copa Libertadores Y baja Sudamericana Le arma un quilombo A Boca Tremendo Tremendo Habrá que ver Si baja Estudiantes Pero también Te puede bajar Gremio Lo ideal Para Boca Sería que baje Guachipato Por ejemplo De ese grupo Bajará Fluminense Lo dudo Pero puede llegar A bajar Fluminense Que es el último Campeón De la Copa Libertadores Que está en descenso En Brasil Inclusive Pero bueno La realidad Ya la Podremos Vislumbrar Mucho mejor Cuando Boca Juegue frente A Potosí Y veremos Como Boca Puede seguir Encarando este Campeonato local Que arrancó Perdiendo A Central Córdoba Le tenés que ganar Aunque sea de visitante Le tenés que ganar Porque Si no ya Un punto Un punto Vamos a suponer Que empata Un punto de 6 Y vamos a suponer Que River Le gana a Belgrano En el Monumental 6 puntos O sea Ya en las primeras Dos fechas Arrancás a 5 puntos De River Te va a costar Te va a costar Boca Pero bueno Saludos Nos vemos Like y suscribite Comentame Y suscribite Y suscribite